Mike Towers confirma que habló con Bizarra para su sesión Pero antes quiero recomendar el último lanzamiento de Lucas y Mateo Dos hermanos argentinos que la vienen rompiendo Su tema se titula Traté de superarte y lo pueden encontrar aquí en descripción Así que vayan, escuchen y comenten esta joyita El puertorriqueño durante su gira por Europa decidió hacer una parada en Madrid Y le brindó una entrevista a la gente de Humo Mac Para hablar un poco de su próximo álbum de nuevas colaboraciones De la sesión con el productor argentino Bizarra y de la escena argentina en general El Jun King se adelantó y tiró la data que todos esperábamos Afirmando que tuvo contacto con Bizarra y que en cualquier momento puede salir el tema entre ellos Además de confesar que la sesión de trueno es la que más le gusta Yo me voy a adelantar, yo ya he hecho como que el acercamiento con él, nos hemos visto Y lo vamos a grabar en esto, o sea, en cualquier momento puede salir el Bizarra Más que me gustó, en verdad, el primero que fue el que yo vi fue el de trueno Me gusta mucho, el chamaco la tiene duro Asimismo opinó sobre la escena argentina haciendo mención de Duki Resaltando el crecimiento de las mujeres y asegurando que hará un par de colaboraciones Me gusta mucho el flow de Duki, ¿me entiendes? Ese corillo la tiene duro y también me gusta mucho Hay mucha mujer dura que está saliendo de Argentina cantando Puedo hacer un par de colaboraciones, por favor de Dios, pronto De mi parte, esto sería todo por el video de hoy Si desean leer la entrevista completa por Umomag Les dejaré los enlaces a la nota y a sus redes sociales aquí en descripción Y antes de que te vayas, quiero invitarte a un grupo de Watch que acabo de crear Donde puedes ganar dinero likeando y comentando videos de YouTube Aquí en descripción está el enlace para que te unas Y si eres artista y buscas publicidad, aquí en descripción te dejo mi número de contacto Para que puedas realizar tu consulta Nos vemos en el próximo video Chao